En nombre del Señor. Padre, nombre, nombre, pasión. En la noche que fue entregado. Padre, nombre, nombre, pasión. La gracia se apuntó para que el Padre todos se entiendan. Este es el ritmo de los ángeles de Dios. Para que partes todos se entiendan. Este es el ritmo de los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios son conocidos. Que su vestido ya son lavados. Y reduciéndete lo mismo parecer. La gracia se apuntó para que el Padre todos se entiendan. Para que parte todos se entiendan. Este es el ritmo de los ángeles de Dios. Para que parte todos se entiendan. Este es el ritmo de los ángeles de Dios. La gracia se apuntó para que el Padre todos se entiendan. La gracia se apuntó para que el Padre todos se entiendan. La gracia se apuntó para que el Padre todos se entiendan.